¡Buenos días! ¡Feliz sábado! ¡Ay, qué chulo ese gordo! ¡Qué chulo! ¡Diles, hi! ¡Buenos días! ¡Diles, hi! ¡Buenos días! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no, no lloren! ¡Oh, no, no lloren! Esta mañana empecé cuidando a Matías. No quería estar en su swing. Y también estaba tratando de poner, conectar mi teléfono a la Alexa. Pero desayuno. Y hoy hice un desayuno súper fácil. Me tomé un café helado, un iced coffee. A mí me encantan mucho los iced coffees. Entonces me tomé un iced coffee y me hice dos panes tostados con mantequilla. Y ese fue mi desayuno y me lo tuve que comer súper rápido. Voy a comer antes que Matías se ponga a llorar. Miren mis fachas. Todavía tengo maquillaje. ¡Uff! Bad, 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 baby, me, me, me. Pero sí vamos a comer. Porque Matías no me dejaba comer y él solo puede estar en este asientito por un ratito porque después llora. Entonces así pasó. ¡Hey! ¿Qué tú tienes? ¿Ah? ¿Qué tú tienes? ¿Qué tú tienes? ¡Oh! ¡Hora de comer! Pero sí, ese fue mi desayuno. Ya después que Matías estaba llorando, le tocaba comer. Y aquí le estaba haciendo su bibi, le estaba enjuagando su biberón, su pachita. Y llegó la barba, se tuvo que levantar porque estaba llorando muy fuerte. Y la barba estaba medio dormido. Pero me ayudó a sacarlo. Pero ya que le hice sus cinco onzas y media. Ahorita está tomando cinco onzas. Ya se las di. Ya acabó de comer. Ahora le vamos a hacer un burpee. Un burpee. ¿Qué te dijiste sobre mi bebé? Está burbado. No, no está gordito. Está mojo. Está mojo. Está mojo. Papi Matías. Matías, quiero ver tu cara. Diga hola Matías. Hola Sisi. Ya lo eruté. Se me durmió en los brazos. Y luego lo fui y lo acosté en el cuarto. Por eso se ve medio oscuro el cuarto. Porque la barba trabaja de noche. Entonces él durante el día está dormido. Entonces por eso está bien oscuro el cuarto. Pero lo acosté en su camita. Y ahí se quedó por un rato. Mientras él dormía, atendía. Vamos a arreglar el pelo a la isla. Porque miren cómo se levantó. Mi bebé es como café. Vamos a arreglar el pelo. Vamos a arreglar el pelo. Vamos a arreglar el pelo. Sí, porque él está dormido. Porque él quería trabajar ayer. Así que sí. Ya está el pelo. Ahora te vamos a dar de comer. ¿Qué quieres? Toast. Vamos a hacerle un toast. Toast. Vamos a hacerle un toast. Obéle. Obéle. ¿Juice de orange? ¿Te amas? Si ustedes quisieran ver mi rutina o como yo estudio la Biblia, no digo que soy experta ni nada de eso, pero he empezado a hacer una nueva, como una nueva técnica o una nueva manera que estoy estudiando mi Biblia y me gusta más. Entonces si ustedes quieren ver un video de eso, si están interesadas, déjenme saber abajito. Pero sí familia, eso es todo para mi rutina de mañana con mi baby. Si les gustó este video y quieren ver más videos así, no se olviden de darle like a este video, comenten abajito y no se olviden de suscribirse, comentar, darle like y compartir y nos miramos para el próximo video en este canal. Que Diosito me los bendiga donde quiera que estén. Bye.